2 1 2 2 3 5 5 5 6 7 7 7 La acequia la tienen desviada, otra vez se la desvían por aquí, se va al canal que habéis visto antes, que yo a veces me remojo la cabeza, hoy la tienen desviada, aquí veis, cerrado aquí, desviado para acá, por lo que sea ya tienen suficiente riego, no necesitan, no necesitan la acequia. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo está la riera de Hualva, a ver cómo la tenemos de agua, para pasarla, espero que, hombre, la verdad, esto es otro ramal, que es el que vaya al corte, que se supone que lo cogen de antes, del salto, por ahí hay un salto que no lo he visto, pero hay un salto guapo que va la gente, y no, ya digo, no, no me he desviado nunca a verlo, Bueno, la riera está, está bien, está normal, ni mucha ni poca, ni mucha ni poca, normal, se puede pasar perfectamente. Otra vez esto está a reventar, que tienes que pegar un salto de aquella piedra a esa, y a agarrarte un poco aquí al árbol, como puedes, sáltate allí, de aquella allí, parece que hay poco, pero cuando vas con cosa y con la cámara que se te puede caer o te puedes desequilibrar, vas con cuidado. Venga, vamos a la parte técnica, esta la subimos andando porque es muy complicada, bajar se puede bajar corriendo, pero subirla, corriendo es muy a por culo porque hay mucha piedra alta, ramas, de todo, y esta pues hay que hacerla, subirla andando prácticamente, andando un poco animado, pero ya está. Hay mucha piedrecita de esta, así, un poco así, para bajarla está muy bien, muy divertida, pero con cuidado porque es un poquito peligrosa, un poquito peligrosa, hay que andar con ojo. Estas son las piedras donde yo pruebo las bambas en mojado, porque son piedras que se deshace un poquito, y aquí es donde puedes ponerte de canto, así, de lado, y ver si la bamba, digamos, te veis, que mire la inclinación y tienes que ver cuando está mojado, cuando está mojado, ver si la bamba agarra lo suficiente. Se puede probar bastante bien ahí. Piedras chulas, está muy divertida esta bajada. Muy súper, todo así un poco saliente, que tienes que buscar donde meter el pie porque no hay, a veces no hay hueco donde meterlo. Aquí hay un trozo un poco más ligado. Aquí vamos subiendo. Es una tirada muy buena, muy buena, porque casi todo el rato, hay muy poquita el torso plano, casi todo el rato subida tendida, un poquito más que tendida. 14,3% de inclinación, y es todo el rato así, va muy bien, para coger un ritmo lento, tranquilo, y haciendo todo el rato, todo el rato, venga para adelante, venga para adelante, todo el rato igual. Tenemos que llegar al kilómetro 18, 19, ya que son 9 y pico, tenemos que llegar al 18, 19, que es la cima de altura de Loma, que ahí sí que está inclinado al llegar arriba, los últimos 3, 4 kilómetros, bastante inclinados. Mirad qué vista más chula, mirad qué catarata, todo lo veis, qué guapa, no me entretengo, que quiero hacer un tiempo un poco decente en subir arriba. Qué guapo, ¿eh? Luego a la vuelta, bajando, así tengo más tiempo, nos metemos al lado de la catarata a grabarla. Mirad, tíos, cómo me ha alegrado, tíos, cómo me ha alegrado, mirad cómo está la valla. El muro del pantano, a tope, tenemos el agua aquí mismo, ¿la veis? Aquí mismo, tenemos el agua. Qué pasada, y los peces por aquí cerca, qué pasada, tíos, ha vuelto la normalidad, ¿os acordáis que estaba, que daba pena ver lo que estaba abajo en todo? Qué alegría, tíos, al menos las cosas vuelven, vuelven. Con esta reserva ya, hombre, ya tiene que aguantar un poquito. Estamos, ahora lo tenemos a tope, aunque luego no lleva mucho, pues bueno, ya tiene, ya viene desde arriba. Aunque baje, ya empieza desde lleno, a bajar. Ya salgo, una alegría, tíos. Una pena, ¿eh? Decías, esto que no sube, que llovía un poco y no subía, no subía. Ahora ya ha subido de golpe, ya está entero, a tope. Con el deshielo, la nieve, todo eso ayuda mucho. Venga, vamos a seguir. Llevamos 980 positivos, 11,83 kilómetros. Y de, a ver si me dice el tiempo. Tiempo, una hora 33. Parando un momento a hablar con un hombre, alguna cosita, pero poca cosa. Le quitamos 4 minutos, vamos a poner. Una hora 29. 12 kilómetros, mil positivos, más o menos, ¿eh? Por ahí andamos. 12 kilómetros, 300, bueno. Pues venga, vamos a seguir. Qué guapo, tíos, el pantano a tope. Mira, mira qué pájaro grande. Es un pato, ha aterrizado allí. Una, una garta de esas. Iniciamos la subida a la jodida, tíos. Llevamos 14 kilómetros, 300 metros, 1120 positivos. Tiempo, ahora no sé. Eh, a ver. A ver, tiempo. Tres. Vamos pasando pantallas. Una hora 51. Venga, vamos que... Me voy entreteniendo para aquí y para allá. Y no me sale el tiempo que quiero. Paso por el tronco caído. 13 kilómetros, dos horas, cuatro minutos, contándolo lo que hemos perdido de tiempo. Dos horas, 1305 positivos. Paso por el tronco. Dos horas, para otra vez acordarme. Desde Camplana, la mayoría. ¿Cómo está la nieve? Todavía aguanta, hace fresquete, eh. Las manos un poco rojas. Y con cuidado de no pisar. Aquí, hombre, medio es nieve, pero, hombre, algo resbala. Más vale ir por el... Por el lado de la tierra. Qué fresquete, nines. Vale, un frío, qué pela. Y yo, un pantalón corto. Como los tontos. Es que los detrás vamos así. Me llevo la chaqueta detrás, eh. Pero como la idea era que aquí, en esta banda, diera sol. Digo, de momento no la pongo, por si tengo subida. Debo bajar un poco de las hichas, si puedo. Si el tiempo no se ve muy amenazante. Y luego me vuelvo a subir, pero muy poquito trozo, eh. Pero si no, me voy directo para abajo y ya está. Bueno, estamos en la cima. No está mal, eh. 1.706 metros. No se lo digáis a nadie, pero me sobrebatió mi récord. 2 horas 30. Se ha pausado, espérate que me muevo. 2 horas 30. 1.615 positivos. Según el otro GPS, 1.790 positivos. Porque me tengo la toma de que un se me está echada rara. Para tener la referencia. Este 1.790 y este... 1.615. O sea, se llevan ciento y poco positivos, ¿vale? Y ya está. 2 horas y media, pues. Me he batido mi récord anterior. Ya está, me voy para abajo. Me voy para abajo, para no grabar tan de cerca, gente. Pues nada, vamos a tirar. Ya no vamos a ir a la silla porque está el tiempo bastante amenazante. Están bastante las nubes. Aquí nevaría, no llovería, nevaría. Y quiero irme para abajo. Y no estar mucho aquí en peligro, en zona peligrosa, ¿vale? Así que... Nos vamos para abajo, pero hemos batido mi récord que eran 2 horas 37. En 2 horas 30. Incluso con el tiempo he perdido de hablar con... Bueno, yo he dicho 4 o 5 minutos. Incluso así, me he batido 7 minutos. Si no se iban, unos 11 minutos. Mejor que mi marca personal de subir aquí desde la mayoría, ¿vale? O sea que yo creo que está súper bien. Vamos por aquí dando el rodeo, sí. Pues venga. Vamos para abajo. Y a ver lo que tardamos en llegar de nuevo a... A ya la primera armonización de la lluvia, acá en plano, ¿vale? Mira, saldrá. Mira, ¿cuántos kilómetros llevamos? Espérate. Llevamos... 18,13 kilómetros. Eso, que faltaba el dato de saber los kilómetros que llevábamos. Pues venga, vamos a verle caña. Cierro la cámara. La guardo. Que además estoy como... Congerándome las manos más. Le vamos a dar un poquito de cañeta para abajo. A ver si acabamos pronto la sesión del entero. Saldrán... Pues 36. Si no, ninguna vuelta por ningún lado más. 36 y unos 200, 300 más positivos en la bajada. Que hay algunos trozos que tienen positivos. 1.800, 1.900 positivos. Creo que es lo que saldrá en esta sesión, más o menos. ¿Vale? Yo creo que está bastante razonable. Venga, hasta luego. Cuidado aquí que hay hielo. Mucho cuidado, pegas un resbalón ahí que flipas. Bajando con cuidado, ¿eh? Sin arriesgar, ¿eh? Conservando un poquito. Ahora se trata ya de ir bajando a un ritmete sin arriesgar. Porque hay mucha piedra. Simplemente ir haciendo. Bajando con cuidado y ya está. Dejarse caer. No dejarse rodar. Dejarse caer. No dejarse rodar. Ojo, no es lo mismo. Bueno. Ir haciendo, esquivando piedras y ya está. Poco a poco. No veo ahora. No tengo pantalla. Iba a deciros la velocidad a la que iba. Pero ahora no la tengo en pantalla. Bueno, como ahora tengo un poco más de tiempo, mirad cómo se ha quedado el árbol ese, ¿eh? No veas. Se ha caído aquí en medio camino. Antes subía y ya no lo he grabado por una parte del tiempo. Pero no veas cómo se ha quedado el pobre árbol, ¿eh? No sé si ha sido peso de nieve, viento. Seguramente más viento, seguramente más viento que nieve, creo yo. Pero bueno. Caso que se ha destrozado el pobre aquí. Es que está, no veas, ¿eh? Ha tapado el camino entero, ¿eh? Es que bueno, como aquí solo pasamos andando, pues es suficiente, ¿no? Tapa entero. Y aquí el otro palo de referencia que hemos dicho antes, cuando subía, que eran dos horas. Que es el otro palo este de referencia. Que este siempre está aquí. Este lleva, yo creo que lleva años. Que es el tronco este. Si alguna vez subís aquí ya lo veréis. Diréis, hostia, el palo que decía el ángel. El tronco que decía el ángel. Está aquí en medio siempre. Pues venga, ahora lisito. Ya, bueno, va alternando el camino. Trato en más piedras. Arriba era más malo de piedras. Aquí es más lisito. Se puede ir más rápido, pero quiero conservar piernas. Solo se trata de hacer el quilometraje. No quiero quemar, romper fibras y quedarme con agujetas ni nada de eso. Solo quiero cumplir con desnivel y distancia. Y ya está. No vamos a meterle caña de velocidad. A ver que no haya aquí agua. Vale, vamos a llenar simplemente el... El bote este de... De agua isotónica me queda... Me queda una miseria, pero ya no lleno porque me da lo mismo. Para que veáis lo que me queda. Bueno, da igual. Me queda muy poquita, ¿vale? No nos entretenemos. Llevamos un poco, bebemos. Para llevar la ventaja, ¿eh? Que le llamamos... Yo le llamo la ventaja. Que es que lo llevas en estómago, un dedo impreso en la mochila, que siempre pesa menos. Supongo maldiquero. Ya está. Con esto... Un poquito menos. Con esto tenemos que acabar los... 12 kilómetros de bajada que nos quedan, más o menos. Con esto tenemos que acabarlos. Y los orejones y ya está. Si necesitará rehacer isotónica, llevo un... Llevo aquí un... Un blister de polvo de isotónica, pues si necesitará rehacer con la que he llenado de agua. Pero no es necesario, ¿eh? No será necesario. Venga, vamos a darle caño para abajo. Vamos a bajar, que ahora hay un poco de... Hay un poco de hueco. Ya hemos hecho, digamos, el trabajo. Ahora ya es solo volver a casa. No hay tanta prisa. Parece que de momento aguanta el tiempo. Eh, qué guapo, ¿eh? Hay caudal, ¿eh? Ahora hay bastante caudal, ¿eh? Que me parece las veces. Vamos a ir a la parte de la catarata. Bueno, las cataratas así suaves cayendo por las piedras. No hay que ser un falto. Aquí hay que andar con mucho ojo porque... Ya me lo conozco otra vez, pero aquí resbala. Entonces hay que andar con ojo. La piedra frita. Y la que caiga muscular. ¿Ven? Luego para allá hay más. Exacto, aquí es esta la otra. Que se ve desde arriba. Es esta. Una que chula, 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 ¿eh? A ver. Que nos pongamos desde un lugar bueno para verla. ¿Ven? Como yo digo, que no me digáis que no llevo así de chulos, ¿eh? Que no digáis que no os saco de paseo así de chulos. Esta es más, esta es más. Yo, bueno, el monseo es que le tengo un aprecio que... Miradlo, ¿sabéis? He estado ahora dos meses llevada sin venir. Porque no me fiaba de meter mucha traya de kilómetros con la espalda. Voy muy bien, ¿eh? La verdad es que no me la noto. Voy prácticamente perfecto. Y a disfrutar del día, ya está. Voy a poner una de mis canciones favoritas. Una de mis canciones favoritas. Bueno, pues... Vamos hablando más. A ver. Un pequeño truco. Yo lo estoy intentando. Estoy intentando concienciarme de ello. Vamos a ver si lo consigo. Pero bueno, yo explico lo que yo estoy intentando. Para quitarte un poquito de presión cuando vas a hacer una carrera, en este caso tengo la Ultra Monsen. Pues, para quitarte un poquito de presión, de decir, hostia, me tiene que salir bien, tengo que quedar un poco mejor que a lo mejor el año pasado. O sea, tienes que mejorarte, en fin, ya sabemos que no vamos a ganar, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, para quitarte un poquito de presión, pensar en que es como un entrenamiento para otra carrera mejor o que te saldrá mejor. No quizá más grande, porque a lo mejor más grande tampoco se trata de buscar una carrera más grande, sino de que es un entrenamiento para probar ritmos, para decir, hostia, probaré a salir un poco más fuerte y si peto, pues mala suerte, ¿no? Es decir, inventar tono en la cabeza un poco hoy días para, digamos, tomártelo como un entreno. Decir, bueno, pues si al final voy y que veo que puedo apretar, apretaré, a lo mejor me quedo un poco corto, o sea, un poco que aprieto demasiado pronto y en meta estoy muy reventado. Porque como eso son cosas que nos pueden pasar, son cosas que nos pueden pasar. Lleven el pequeñazo a saludarme. Hola, oyente, saludos antes. Te he saludado antes y no me has dicho nada, solo me han mirado. Solo me han mirado. Peto niño. Toma. Eh, ahí, ahí. Abajo. Ahí. ¿Lo ves? Sí. Ahí. Asusta un poco. Lo coge con tanta ansia el tema de rebuznar al pobre. Bueno, chiqui, te dejo, no toques, no toques que está electrificada. Hasta la próxima, amigo. Ahora ya iré viniendo más. Es que he estado una temporadita que estaba malito con la espalda, hijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh, pequeño? Venga, hasta la próxima, ¿vale? Venga. Tenés mucha suerte. Hasta luego. Adiós. Te has salido. Bueno, bueno. Las cosas buenas. Encontrarte con un animalillo que te salude. Buah. Eso es... Eso es lo mejor del día que me puede pasar. No que haya hecho tal tiempo, que haya hecho, corrido tanto. Lo mejor que te puede pasar es que un animal te salude, tío. Venga. La montaña me está echando. Se ha puesto a llover. Se ha puesto a llover. Me he desviado un poco el camino para hacer dos kilómetros más o algo así. Y... Hasta que salgan unos 38, espero. A ver, 36, 38 al menos. Y... Pues se nos saldría unos 36. ¿Vale? Y... Se ha puesto a llover. Como diciendo, nene. ¿Estás haciendo el tonto o qué? Vete para casa ya. Así que... Estamos volviendo al camino original. Del que me he desviado y... Y ya para el coche. Vamos a ver lo que sale. Venga, colega. Que estamos acabando. Me queda muy poquito ya. Una recta muy larga. Y alguna curva. Todo bajadita, suave. Bueno, en subida... En bajada suave es el 8. En subida es el 8 que jode un poco. Mira qué música llevo. Cristina Novelli. Mi ídola. No, de verdad. Me gusta mucho. Cuando yo llevo esto aleatorio, ¿no? Va sonando música, ¿no? Cuando escucho la suya es como que... Guau. Emoción, ¿cómo decir? No sé. Es como un poco de felicidad, ¿no? Me alegra mucho. Es un estilo... Súper... No sé. Muy animado. Muy... Positivos, podríamos decir. El vídeo, si lo miráis... No me acuerdo cómo se llama la canción. Cristina Novelli, ¿vale? Son edificios, pisos, que... La luz de los edificios se hace de búmetro y se mueven... La luz de los pisos es como si fueran búmetro. No sé cómo han hecho el efecto. Pero guapísimo. Y otra cosa. Una vez... Cogí... En el Facebook... Me parece que colgué... Exacto. Colgué un vídeo de la... De la Cristina Novelli. Un vídeo musical, ¿no? Del tema este, creo que era. Lo puse... Que era suyo, de su canal, ¿eh? No copio de ningún lado. De su canal. Y me pone... Cristina Novelli le ha gustado o algo así. Y digo, coño. La propia Cristina Novelli, la original. Me puso eso. Un me gusta. Que le había gustado. Que yo subiera el vídeo. Fabuloso. Increíble. Bueno. Ya para un poquito. Por ser que los pequeñajos... Que manaje chiquitillo. Mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más por allí. Qué guapo. ¿Y dónde está el hombre? El hombre, vete a saber dónde está. Pues nada. Aquí están las pequeñajas. La lástima... Es que muchos son para comer. Muchos son para lana. Pero muchos corderos se venden para comer, claro. Es la lástima. Que son bonitos, pero les llega su hora. Ese es el problema. Bueno. Pues nada. Si alguno se quiere pasar al vegetarianismo, que me pregunte. 23 años ya. 23 años de vegetariano. No me he muerto. Y voy corriendo. O sea que... Que muy mal no irá. ¿Me entendéis, no? Venga, si alguno tiene dudas, que me pregunte. Bueno, nos quedan 100 metros. Va a ir clavado los 38. 60 metros. Venga, aquí estamos. 20 metros. 10 metros. 10 metros. Ya. Ha pitado ya. Ha marcado el kilómetro. Vale, pues venga. Me muevo para que se vaya a pausar. Venga, 38, 0, 20 metros. 1.705 positivos. A ver, vamos a pasar a las pantallitas. Eso es la integración. La media, 8,2. 1680 negativos. 4 horas 33. Hostia, me he ido, eh. Pensaba, digo... Me he ido, me he ido. Tengo que haber hecho un poco menos, pero bueno. De todas maneras, me acuerdo que tenía en 37 kilómetros... Tenía el... Sin grabar, solo grabando nada, un piquito, porque está, de hecho, el vídeo está subido. Grabando un piquito de un momento de nada, para no perder tiempo. Creo que tenía 2.37 subiendo y 4.37 total en llegar abajo. Como hemos hecho un kilómetro más, y hemos grabado un poco más hoy, hemos grabado el burrito, no vamos a parar un poquito más. Hay que decir que él, muchas veces, habrá hecho autopause, entonces no estará contado, también es verdad. Bueno, pues... Pues nada, lo vamos a parar. A ver si hay algún temita más. Nada, ya lo dice nada. Bueno, lo paramos, porque ahora no me dice calorías. Ahora no me puedo decir calorías, parece, mientras está en marcha y tal, entonces no... No me ha caído en toda la cabeza. Vale, ¿cuánto ha marcado el otro? El otro ha marcado 2.260, positivo, 2.250 negativos, y... Bueno, da igual, da igual, no nos enrollamos, no nos enrollamos, ya está. Ya está bien, que el vídeo, digo, diréis, cabronazo, cuánto me has hecho comerme treinta y pico minutos de vídeo, no sé lo que saldrá, pero... Bueno, lo dejamos aquí, iba a decir algo, pero se me ha olvidado, como siempre, la memoria. Eh... hemos gastado un gel, un gel, ocho orejones, porque uno se lo ha llevado el burrito, que no me quedan más, si no lo hubiera más. Eh... de isotónica hemos gastado 400, no llega, 350 que llevaba aquí, no hemos hecho nada más de isotónica, ni siquiera ha empezado el otro bilister este de... el otro botecito que llevo de polvo, y nada, ha sido eso, lleva una barrita esa más Energy, que ni la ha empezado, que la llevo de reserva, he cogido el gel, ya digo, y de cafeína, y... ¿qué más? Y ya está, de agua hemos llenado, primero hemos salido con... muy poco, con 200, para arrancar, muy poquito, muy poquito. En la fuente, la primera, antes de la subida, hemos cargado, yo creo que como... 200, 300, para subir, y luego a la bajada hemos vuelto a cargar lo que habéis visto, que ahora no sé, ya lo revisaré. Ya está, venga, queda muy bien a todos, eh... la semana que viene intentaré, pues darle un poquito más, algún kilometrillo más, esto hay que ir con dosis, poco a poco, no lesionarnos. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.